¿Dónde? Como la primera vez ¿Cómo han pasado dos años que no nos han perdido? Ya que estamos frente a frente Como los adolescentes que salían sin hablar Si parece que fue a nosotros Nos mandamos abrazados Y nos sentimos en el amor Nos dimos cuarentena Y el secreto murmuramos Nada nos va a separar Como han pasado dos años Las muertas que nos da vida Nuestro amor siguió creciendo Y con él nos vuelvo al viento Habrá pasado dos años Pero el tiempo no ha podido Hacer que pase lo nuestro Si parece que fue a nosotros Que bailamos abrazados Y en el amor Que nos dimos cuarentena Y el secreto murmuramos Nada nos va a separar Como han pasado dos años Como han pasado dos años Pero el tiempo no ha podido Hacer que pase lo nuestro Lo nuestro Lo nuestro Lo nuestro Gracias 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 Gracias